Buenas, hoy estamos otra vez con el programita de startups y bueno, por favor, presenta a Kubelizer. Preséntate también tú y cuéntanos qué hacéis. Soy Marco, soy uno de los fundadores de Kubelizer. Kubelizer es una startup que hacemos, damos un servicio de análisis de comportamiento del cliente dentro de las tiendas físicas, de los espacios comerciales tradicionales de retail. Vosotros sois compañeros del vídeo. ¿Todavía seguís haciendo cosas con vídeo o eso ha cambiado? Sí, sí, sí. Seguimos haciendo cosas con vídeo porque lo que hacemos para saber lo que hacen los clientes es desplegar una infraestructura de dispositivos que lo que hacen es capturar y procesar vídeo y si el vídeo es, o sea, el procesado de imagen, el procesado de vídeo es la primera parte, la primera fase de lo que hacemos, la base de lo que hacemos. Pues, ¿qué aporta Kubelizer como novedad al mercado? ¿En qué carrera estáis? Yo siempre lo comparo con carreras de caballos o de galgos, ¿no? Estos son varias startups a lo largo del mundo que están un poco corriendo por ese mismo objetivo. Lo que queremos hacer es hacer posible que los gestores de los espacios comerciales tengan datos objetivos, cuantitativos, fiables y sistemáticos de lo que hacen los clientes. Y, efectivamente, hay varias startups en esta línea, un poco exportando la idea que está muy asentada en el mundo del e-commerce y de la venta online, de que todo se puede medir y, en función de lo que se mide, se puede optimizar y puedes llegar a vender más y a dar una experiencia mejor. Entonces, queremos trasladar todas esas ideas al mundo de la venta física, del retail físico, que, de momento, en este sentido, pues está en pañales. Totalmente. ¿Por qué o cómo vais a cambiar el mundo? Lo que queremos hacer es hacer que esta forma de gestionar las tiendas basada en datos y mucho más precisa y formal se convierta en el estándar y que sea universal, tanto por la facilidad que no sea una cosa muy difícil de hacer y que no sea una cosa cara. Queremos que esto sea algo universal y queremos ser la empresa que ofrezca este servicio de forma universal. ¿De dónde venís? ¿Qué background tenéis? Los dos fundadores tenemos formación de ingeniería, nos conocimos haciendo un MBA y, bueno, Celso, mi socio, se ha estado especializando en los últimos tiempos, más en la parte de desarrollo de negocio, antes incluso, claro, de empezar con Cubelizer y yo siempre he tenido un perfil muy técnico. Entonces, él dedica más tiempo a la parte comercial y yo más tiempo a la parte de desarrollo técnico. ¿Qué ofrece un centro como el Campus Madrid y qué os ha ofrecido Tetuan Valley como preaceleradora? Muchas cosas. Bueno, Campus de entrada es un sitio en el que suceden muchas cosas, hay muchos eventos, viene gente muy interesante, está abierta a todo el mundo, además, o sea, estos eventos son cosas abiertas a todo el mundo. A nosotros en particular, además, nos ofrece una oficina, un lugar físico para trabajar, excelente. Y, bueno, yo lo que destacaría de Campus es que se toman muy en serio su trabajo de ayudar a las startups que pasan por aquí y hacen tanto en los eventos como en cosas que les pides específicamente, hacen todo lo que pueden por echarnos una mano. Y, bueno, fue un momento crucial para nosotros porque hasta ese momento estábamos explorando si merecía la pena o no esta idea que entonces no teníamos todavía tan desarrollada. y Tetuan fue el momento en el que decidimos que sí merecía la pena y que además nos íbamos a dedicar al tiempo completo porque era lo que tocaba. Y, bueno, aparte de eso, Tetuan Valley también cuida mucho a las startups que han pasado por allí y la comunidad no solo del equipo de Tetuan, sino de todas las startups de todas las ediciones, pues es una cosa que valoro muy positiva. ¿Es un deseo para 2017? ¿Cómo la hice? Queremos vender más. Queremos consolidar los clientes que tenemos y otros con los que estamos a punto de cerrar, que la verdad es que estamos teniendo ciclos de venta bastante largos, pues cerrar esas oportunidades comerciales y tener la oportunidad de enseñarles lo que hacemos en sus propios espacios. Es recurrente lo de que en el B2B los ciclos son muy largos y nos cuesta a todo el mundo cerrarlos, así que no hundo a tu deseo y que cerréis muchos días muy rápido. ¿Cómo ha evolucionado tu empresa desde que la creasteis? La primera parte de la evolución yo creo que es esto que comentábamos antes de Tetuan Valley, el momento en el que decides esta idea que estamos explorando vale la pena, vamos a ponerla en marcha, vamos a dedicarle todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tiempo, todo el dinero que tenemos. Nosotros constituimos la empresa en abril, o sea que vamos a hacer un año dentro de poco, en abril de 2016. Y bueno desde entonces lo que ha cambiado, hemos cambiado un poco nuestro foco comercial, en principio estábamos más orientados hacia tiendas pequeñas y con el tiempo nos hemos ido moviendo a dar servicios a espacios cada vez más grandes y a clientes también cada vez más grandes. Y por último un mensaje a tus posibles usuarios, que les quieras comentar algo, que digas puede estar razones, tenéis que estar con nosotros o podemos ofrecer todo esto. Siempre me parece un mensaje positivo el que al otro lado entiendan, el que buscamos. Sí, en las experiencias que estamos teniendo con nuestros clientes actuales la verdad es que están ellos encontrando cosas muy interesantes que unas se las imaginaban, otras no, algunas son más sorpresa y otras pues son confirmación de cosas que ya sabían y la verdad es que están todos descubriendo cosas muy interesantes. Entonces nosotros sí, somos conscientes de que es una tecnología relativamente nueva, que es una manera distinta de ver el centro comercial y de ver los espacios comerciales, pero está trayendo muy buenos resultados. Gracias a todos por estar ahí y dentro de cosa de un mesecito o así intentamos hacer otra review a ver cómo habéis ido evolucionando y que nos vayáis contando los cienes de nuevos clientes que han aparecido gracias a este vídeo. Y nada, que muchas gracias por estar ahí, por atender a los emprendedores y a las startups, en concreto las de Tetuan Valley. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Chao. Chao.